Bueno, buenos días para todas, para todos. Honorables concejales, muy buenos días a las personas que se encuentran en la parte de atrás del recinto también. Quiero comenzar agradeciéndole al concejal Bastías por poner este tema en discusión en el recinto del consejo. Es de absoluta importancia para la administración. Y es muy importante porque en Bogotá, no solamente en Bogotá, pero en Bogotá en especial estamos viviendo una situación crítica donde tenemos que realizar acciones diferentes, donde tenemos que cambiar de alguna manera la estrategia y en donde hemos venido trabajando de la mano con la nación y de la mano con otras organizaciones porque estamos convencidos de una cosa, y es que la solución a la situación del pueblo en Vera en la ciudad requiere de eso, de trabajo en equipo. Por eso, concejal, cuente con la absoluta disposición por parte de la administración distrital para trabajar, como lo hemos hablado en nuestras reuniones, incluso desde antes de que comenzara la gestión que usted hizo y que es muy bien valorada por nosotros, concejal, ya habían comenzado las reuniones interinstitucionales entre gobierno nacional y gobierno distrital. Arrancaron casi que en la primera semana de esta administración, porque ese es el nivel de importancia que le estamos dando al tema. Eso es lo primero. Quiero, además de decir que es una situación crítica, hacer algunas claridades, porque recogemos también y valoramos mucho los aportes de la Defensoría. Yo ahí diría una cosa que podemos conversar con el representante de la Defensoría y es, no es que el retorno haya fracasado y que el retorno no sea una posibilidad. Como ustedes escucharon después en la declaración de Miguel Ángel, la comunidad sigue solicitando retorno. Lo que venimos trabajando con la nación es cómo seguir estructurando procesos de retorno, no exclusivamente retornos. Ojo, que ahí es donde tenemos que cambiar también la forma en la que actuamos. Tenemos que pensar también, y ya lo hablará la consejera de Paz, en procesos de integración local, por supuesto, para las personas que de la comunidad de Embera decidan quedarse en la ciudad. Claro que tenemos que trabajar en eso y en eso venimos trabajando. Y ahí, concejal, una cosa que ya hemos hablado y que es muy importante, y que también la venimos trabajando con la nación, es construir el piso jurídico que nos permita realizar eso y que nos genere las competencias suficientes para lograr hacerlo. Pero en eso venimos avanzando, y creo que eso es bastante importante decirlo. Entonces, hemos tenido varias reuniones, varias sesiones de trabajo para enfrentar esta situación. Rápidamente, porque el concejal lo explicó bastante bien, tenemos distintos lugares de origen, pero digamos que gran parte de la población envera que se encuentra hoy en Bogotá proviene del Alto Andágueda, de la región del Andágueda, entre Chocó y Rizaralda. Ahí hay una cantidad de situaciones que están pasando. La presencia de grupos armados ilegales, conflictos territoriales por minería ilegal y, por supuesto, la imposibilidad de proyectos de vida en territorios de origen. Ya más adelante, como administración, vamos a profundizar un poco para decirles, uno de los temas en los que tenemos que trabajar mucho es en la generación de condiciones en el territorio. ¿Para qué? Para que el incentivo a regresar a la ciudad disminuya. No vamos a decir, además, y quienes conocen bien a la población envera saben que la población envera es seminómada, no quiere decir entonces que no vayan a volver a la ciudad de Bogotá. Van a volver. Lo que tenemos que construir es una ruta para que puedan volver, realizar la actividad económica o lo que consideren, y puedan regresar a su territorio en condiciones de seguridad adecuadas y que tengan allá los incentivos para estar en ese lugar. Miren, se han hecho, y bien lo decía la Defensoría, muchos esfuerzos a lo largo del tiempo. Durante muchos años, el fenómeno va cambiando, el fenómeno varía, por eso muchas veces las soluciones parecen que se quedan obsoletas. Tenemos que estar todo el tiempo pendientes de cómo va evolucionando y cómo se va transformando el fenómeno. Hace ocho años tuve la oportunidad de atender también la situación envera y era diferente. En ese momento no había asentamientos como los que hay hoy en el Parque Nacional, ni teníamos ni la UPI en la Florida, ni teníamos tampoco la UPI de La Rioja. En ese momento la población envera, como todavía pasa en algunos casos, mucho menos, habitaba en pagadiarios. Y entonces la estrategia era diferente, la estrategia de atención era absolutamente diferente. Y ahí se arrancó también unos procesos de retorno que llevaron 1.200 personas envera al territorio. El problema no es el retorno nuevamente, sino la sostenibilidad del mismo. Ahí es donde se tiene que trabajar y generar condiciones para que eso suceda. Entonces, miren, desde 2021 y desde mucho antes se vienen realizando acciones, pero en la administración anterior se hicieron 10 procesos de retorno, 10 procesos de retorno que lograron llevar a su territorio a 3.645 personas. Acá hay un componente que es esencial. Toda persona tiene derecho a estar en Bogotá. El retorno es una decisión voluntaria. Las personas tienen que expresar su voluntad para poderse retornar. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Entonces, estas 3.645 personas deciden retornar y el gobierno nacional, de la mano con el gobierno distrital, genera las condiciones para que el retorno se dé. Esas condiciones arrancan en la ciudad de Bogotá, pero también tienen trabajo en el lugar de destino. Sí, miren, se realizaron retornos a Pueblo Rico en Rizaralda, a Buenaventura, a Pizarro, a Timbiquí, a López de Micay, a distintos municipios. En los últimos cuatro años se invirtieron 18.581 millones de pesos desde 2021. En distintos temas, la Alta Consejería para la Paz, en alojamiento y bonos, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración, Educación y DIPROM, la Secretaría de Gobierno y DIGER y Hábitat. En distintos temas, la acción distrital ha estado y la voluntad distrital ha estado siempre. Lo que tenemos que encontrar es una salida estructural. Atender, por supuesto, el corto plazo, que genera mucha preocupación, pero construir condiciones para que en el largo plazo el fenómeno no se vuelva a presentar en las condiciones en que se presenta. Acá un poco para que ustedes vean los recursos invertidos por administración distrital que suman los 18 mil millones de pesos. ¿En qué se está invirtiendo la plata o en qué se ha invertido? Llevamos como administración un poco más de 100 días y en estos 100 días nos propusimos la tarea de resolver lo que está pasando en el Parque Nacional, lo que está pasando en la UPI de La Rioja y lo que está pasando en la Florida. Pero para poder resolver eso tenemos que entender bien qué es lo que está sucediendo. Por eso también celebro hoy que la Comisión pueda hacer la visita al Parque Nacional, porque ahí hay varios fenómenos confluyendo. ¿Qué hemos hecho y en qué hemos pensado nosotros? Un poco en esto venimos trabajando. Acciones de corto plazo, querido concejal Bastidas, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo. siempre porque en este caso es esencial de la mano con el Gobierno Nacional. Si nosotros no hacemos las acciones conjuntamente con el Gobierno Nacional las cosas no van a resultar bien. Tenemos que trabajar de manera coordinada y articulada. Pero no sólo eso. La semana pasada convocamos una reunión con Cooperación Internacional y con organizaciones sociales. Porque esto para nosotros, lo que sucede en Bogotá, por supuesto, tiene tintes de crisis humanitaria. Y entonces debe ser atendida como tal, tanto acá como allá. Y las organizaciones internacionales no solamente pueden conseguir los recursos, sino que también tienen la experiencia para atender este tipo de situaciones. Nosotros hablamos más que nada con organizaciones internacionales que trabajan temas indígenas y temas de niñez que requieren atención especial. pero ¿cómo lo vemos? Como una acción complementaria. Acción complementaria a los esfuerzos que desde la institucionalidad se vienen haciendo. Tenemos algunas alertas que hemos encontrado y que nos ponen retos en la tarea que hay que hacer. La primera, que es muy importante y que lo hemos hablado también con el concejal, y es que la comunidad en Vera no cuenta con un gobierno propio en la ciudad de Bogotá. En Bogotá hay 14 pueblos indígenas que tienen cabildos en ciudad, que se conforman con cabildos en ciudad y que tienen gobiernos reconocidos además por el gobierno distrital. Los en Vera no. Eso dificulta un poco la posibilidad de interlocución porque hay distintos liderazgos, liderazgos que además varían en el tiempo. Entonces, sostener la conversación es complejo porque entonces esos liderazgos lideran, si me permiten la redundancia, a distintos grupos familiares. Entonces, uno tiene que estar generando conversaciones con todo para articular y poder articular de la mejor manera posible los esfuerzos que se hagan. Eso es lo primero. Lo segundo, que además es una petición en la que el concejal Bastidas nos puede ayudar y es el distrito no cuenta con un control de ingreso ni a las UPI ni al parque nacional. Ahí tenemos una necesidad latente de poder entrar con servicios de salud. Salud siempre hace presencia permanente, pero la presencia depende, por supuesto, de que la comunidad permita que las personas de la Secretaría de Salud entren, pero también para que podamos asistir las distintas entidades con los servicios que otorgamos. Necesitamos entrar y esa entrada hoy en día no depende del distrito. entonces necesitamos poder ingresar. Ese es un trabajo y es un acuerdo que podríamos hacer en el corto plazo. Y lo tercero, las UPIs no son aptas para una estadía permanente. Acá hay que ser muy enfáticos en algo. La UPI y la Florida cuando se destinó para albergar población en Vera se destinó como una solución temporal. Lamentablemente eso que fue una solución temporal se volvió un albergue casi que permanente que no tiene las condiciones suficientes para alojar en condiciones de dignidad a la población en Vera. No lo tiene la Florida, no lo tiene la Rioja y mucho menos lo tiene el Parque Nacional. Por eso necesitamos actuar de manera urgente y por eso venimos trabajando de manera urgente. hemos hecho más de 20 acciones en 2024 nos hemos reunido con entidades para prestar servicios, venimos trabajando en los distintos temas, venimos atendiendo el tema del agua que es fundamental en Parque Nacional la llave es fundamental, necesitamos que el control sobre la llave sea abierto a todas las personas. Eso es muy importante, el control del agua no debería pertenecerle a nadie, debería ser abierto para que cualquier persona perteneciente a la comunidad pueda acceder a ella. En la Florida tenemos problemas con las tuberías que se resuelven y se vuelven a dañar y necesitamos que eso no suceda, necesitamos que junto con la población cuidemos las tuberías para que no se dañen porque eso tiene afectaciones en la prestación del servicio. Diseñamos unos instrumentos de caracterización y diagnóstico ¿para qué? Para entender mejor la situación, no solamente la situación de salud a la que ya se referirá el secretario, sino en general la situación que está pasando en la SUPI y que está pasando en el Parque Nacional. Y comenzamos a recomponer el diálogo y la construcción conjunta porque esa es la salida. El jueves pasado tuvimos una reunión con líderes en Vera y seguiremos teniéndola. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, de la mano con la nación nuevamente construir el proceso de retorno que se venga y trabajarlo de la mejor manera posible. Y dos, comenzar a construir también ese camino hacia la integración local o hacia la reubicación. Como les explicaba, esto depende de una decisión voluntaria de las personas. Las personas pueden decidir una de tres cosas. O retornar al territorio de donde salieron o quedarse en el territorio donde están, en este caso la ciudad de Bogotá, o reubicarse en algún otro territorio. Entonces, esas conversaciones y ese diálogo con la comunidad es muy importante para que Nación y Distrito puedan generar las condiciones adecuadas. Miren, este es el número de personas que tenemos actualmente. En el momento tenemos identificadas 1.694 personas en total. En febrero había 2.647 personas. Hemos tenido, si ustedes se dan cuenta, una reducción muy significativa en la UPI de la Florida. Hoy en día en la Florida tenemos, según el último registro, 432 personas. En el Parque Nacional también tuvimos una disminución. Pasamos de tener en febrero 555 a 402. En La Rioja de tener 1.064 a 726. En la Florida, ya les decía, de 868 a 432. y en el Buen Samaritano de 160 a 134. El Buen Samaritano es una acción un poquito más estable. Es una acción que maneja directamente el Ministerio del Interior y que es una práctica en donde estamos revisando también qué se puede recoger de ahí como experiencia exitosa para próximos ejercicios. Hay una alerta gigantesca por el número de menores y de mujeres vulnerables. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 559 niñas, 596 niños y 1.368 mujeres. Entonces, ahí también hay unas situaciones de vulnerabilidad acentuadas sobre las cuales tenemos que trabajar. Esa es la línea de tiempo un poco de 2024. Miren, desde enero 15 y 17 arrancamos con reuniones con líderes del Parque Nacional y de La Rioja. En enero 29 presentamos un diagnóstico de cada entidad, revisamos, esto está coordinado y está siendo articulado, que era lo otro que nos pedía el concejal, desde el distrito, esto está siendo articulado por Secretaría de Gobierno, Consejería de Paz y la Jefatura de Gabinete, con quien nos sentamos y revisamos constantemente cuáles son las acciones y el seguimiento al cronograma. Esto no lo estamos haciendo desarticuladamente las entidades, porque es importante la articulación y en eso estamos de acuerdo, es importante la coordinación y por eso lo venimos trabajando así. Entonces, yo les hablaba de medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ya serán complementadas por las demás entidades, pero miren, en el corto plazo nos pusimos la tarea de comenzar a buscar una posible reubicación de las personas que están ubicadas primero en el Parque Nacional y segundo en la UPI de La Rioja. Necesitamos encontrar un lugar, no es fácil, lo seguimos buscando, pero esa es una de las tareas en las que estamos trabajando y en la que estamos poniendo todo el esfuerzo. Necesitamos además intervenir la infraestructura de la UPI y la Florida, porque está, el desgaste ha sido enorme, está en malas condiciones, necesitamos volver a generar ahí un poco de condiciones adecuadas en materia de infraestructura. En el mediano plazo venimos trabajando de la mano con el Gobierno Nacional y seguiremos trabajando en lograr garantías en los territorios para que el retorno funcione. El problema, nuevamente, el problema no es el retorno, no es el ejercicio del retorno como tal, el problema es que las condiciones en los territorios sean las adecuadas y todos sabemos el país complejo en el que vivimos y lo que pasa en muchos lugares de este país, la presencia de grupos armados, los distintos riesgos a los que están expuestos pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. Todos lo sabemos, pero necesitamos trabajar de la mejor manera posible para construir garantías en el territorio también eso va a ayudar a que el retorno sea, que la llegada de población en Vera Bogotá sea menor. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que construir la ruta de integración local y esa ruta de integración local que lidera la Consejería de Paz es clave porque nos ayuda a entender cómo de manera individual en principio estas personas acceden a los servicios sociales que hay en la ciudad. y comienzan a vivir en la ciudad. Dejan de estar en esa situación transitoria que se les volvió permanente y a partir de la decisión que toman comienzan a hacer uso de la ciudad en condiciones de igualdad con garantía de derechos como debe ser y como es también nuestro interés. Y ese proceso de integración local se debe mantener a lo largo del tiempo y debe generar soluciones y salidas estructurales. Debemos reconocer que la población envera va a venir a la ciudad pero que cuando venga tenga condiciones adecuadas para ejercer las actividades productivas que ejercen y para retornar al territorio cuando lo decían. Lo que no queremos que pase cuando ese fenómeno se siga presentando es que haya asentamientos con las condiciones de los que tenemos actualmente. ¿Cuál es la ruta de acción entonces en este 2024? Primero, mesas institucionales para brigadas humanitarias, lo que les decía, acá tenemos una situación humanitaria que atender. Lo segundo, en paralelo, mesa de diálogo continuo con las comunidades y lo tercero, que lo hemos venido haciendo, la mesa de trabajo con el gobierno nacional. Eso en la inmediatez, en el corto plazo un diagnóstico de situaciones problemáticas, ya hicimos gran parte del diagnóstico en las dos UPI, en el Parque Nacional, ya tenemos la información no solamente de salud, sino de una cantidad de fenómenos que se presentan en esos distintos lugares y que ponen en riesgo la vida sobre todo y por esto esto es emergencia, por esta razón nosotros necesitamos atender porque sobre todo se pone en riesgo la vida de los niños y las niñas que habitan en esos asentamientos, en el Parque Nacional y en las dos UPIs. Necesitamos definir la figura jurídica sobre la cual trabajar para poder desplegar la acción de manera adecuada y necesitamos también generar canales de atención diferenciada a víctimas. Acá hay una situación, la ley 1448, ya la consejera de paz lo explicará mucho mejor, habla de la obligación del distrito de atender en inmediatez, los tiempos de inmediatez por ejemplo en Parque Nacional ya no están vigentes, por eso necesitamos un piso jurídico que nos permita actuar de mejor manera, por eso tenemos que construir y trabajar eso de la mano con la nación. Y en el mediano plazo una reubicación equitativa, seguir hablando con la SAE para encontrar predios posibles en donde estas personas puedan estar no solamente en Bogotá sino en otros municipios a los que ellos puedan ir y potenciar el plan retorno no para dejarlo de hacer sino para hacerlo diferente, para hacerlo mejor, para hacerlo más efectivo. Siempre, soy muy enfático en esto, siempre vamos a tener población envera llegando a la ciudad, pero tenemos que generar las mejores condiciones en el territorio para que el incentivo de venirse a la ciudad no sea tan alto. Eso pasa por seguridad, pasa por oportunidades en materia productiva, pasa por oportunidades en materia social, una cantidad de cosas de las que se viene hablando y en las que se viene trabajando. Les contaba entonces que estamos en una búsqueda constante de aliados, la cooperación internacional, las ONG, incluso el sector privado. Eso es una causa común, como les hablaba hace unos días acá en este mismo recinto y por eso sumar aliados es muy importante. Muchas gracias.